Queridos amigos hoy en canal cocina con gusto vamos a hacer un truco súper sencillo y además os va a gustar muchísimo que es cómo hacer la pasta fresca de colores ¿Cómo hacer pasta fresca? Lo tenemos por filas, tenemos aceite de oliva, harina siempre 100 gramos por un huevo aquí tendríamos 300 gramos de harina, 3 huevos y una pizca unos 20 gramos de tinta de calamar y una pizquita de sal siempre, tendríamos aceite de oliva, harina, huevo y espinacas que yo en este caso lo que hago es triturar la espinaca con la yema de huevo y luego se lo añadimos a la harina y aquí tenemos aceite, harina, huevo y remolacha que puede ser jugo de remolacha o remolacha leofilizada Lo primero que vamos a hacer es hacer un ejemplo de cómo hacemos una, cómo mezclamos y luego vamos a estirarla en nuestra máquina de hacer pasta Ponemos la harina, ponemos el aceite, ponemos los huevos, una pizquita de sal, mezclamos un poco y le añadimos la remolacha y ahora ya vamos mezclando con la mano, mezclamos bien para que quede el color homogéneo Bueno, aquí tenemos ya nuestra masa, lo que tenemos que hacer ahora es un poco dejar reposar durante una horita y bueno, vamos a poner nuestra masinita para ayudarnos Lo vamos a ir amasando poquito a poco hasta conseguir una lasaña fina Vamos ampliando un poquito la hoja Y ahora lo que hacemos, una vez que tenemos la pasta fina Bueno, aquí tenemos nuestros tallarines de espinacas Sabéis que si no tenéis esta maquinita en casa, pues podemos estirarlo con un rodillo y cortarlos Aquí os hemos enseñado un poco cómo hacer una pasta casera, sencilla y fácil de hacer para que la hagáis en casa Así que simplemente era nuestro truco de hoy Nos vemos el próximo día en Canal Cocina con Gusto ¡Gracias!